Estas increíbles obras de arte rodantes encapsulan las prioridades del 1% de los más ricos del planeta y en ese universo la extravagancia y la arrogancia tienen prioridad sobre la practicidad y la eficiencia. A continuación, los 10 coches más caros del mundo. Aston Martin Valkyria, 3.200.000 dólares. Este automóvil fue el resultado de una colaboración entre diferentes fabricantes. El fabricante británico de coches Aston Martin se asoció con Red Bull Racing para crear esta bestia. El Aston Martin Valkyria alberga un motor V12 de 6,5 litros y un motor eléctrico aparte que produce 176 caballos extras. Esta bestia es capaz de producir una potencia máxima de 1.176 caballos. Con este nivel de potencia, las prestaciones son de primer nivel y se estiman en una aceleración de 0 a 320 kilómetros por hora en tan solo 10 segundos y en una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora. Hasta ahora solo se han fabricado 150 Valkyrias y ya están vendidas. Este vehículo es un vehículo especial porque técnicamente no fue construido por Bugatti. Este coche fue una edición limitada, fabricada por el preparador Mansori. El preparador fabricó solo dos unidades, cada una con una carrocería repleta de fibra de carbono y un interior colmado de cuero en blanco y negro. Tiene un motor V16 de 8 litros que ofrece 1.200 caballos de potencia. Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos, hasta 200 kilómetros por hora en menos de 6,5 segundos y hasta 300 kilómetros por hora en menos de 13,6 segundos. Lycan Hyper Sport, 3.400.000 dólares. Su fabricante W Motors es una compañía automovilística libanesa que colaboró con ingenieros libaneses e italianos. Fue el primer automóvil del mundo en tener faros incrustados con diamantes de 15 kilates. Los compradores también tenían la opción de faros incrustados con rubíes, diamantes amarillos y zafiros. Su potente motor doble turbo de 3,8 litros produce 780 caballos de fuerza. Toda esa potencia significa que esta bestia puede alcanzar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,8 segundos y una velocidad máxima de 386 kilómetros por hora. McLaren P1-LM, 3.600.000 dólares. Es como una versión legal para las carreteras del McLaren P1-GTR que es solo de pista. Se fabricaron solamente 6 P1-LM, 5 se vendieron a compradores privados y el sexto se está utilizando para fines de desarrollo y prueba. Cuenta con un motor de 4 litros V8 con doble turbocompresor que ofrece 1.000 caballos de potencia junto a un motor eléctrico de apoyo y alcanza una velocidad máxima limitada de 344 kilómetros por hora. Lamborghini Veneno Roaster, 4 millones y medio de dólares. Este Lamborghini lleva la eficiencia aerodinámica de un prototipo de carreras a las carreteras de todos los días. Este Lamborghini ciertamente emite una presencia mortal. Basado en el aventador, el Veneno fue creado para celebrar el 50 aniversario de Lamborghini y se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra en 2013. Su motor de 6,5 litros y 12 cilindros en V producen 750 caballos de potencia. Es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de más de 355 kilómetros por hora. Koenigsegg Trevita, 4 millones 800 mil dólares. Con la intención de limitarse a fabricar tan solo 3 unidades, el costo de fabricación del Trevita fue tan alto que Koenigsegg decidió hacer a este supercoche aún más exclusivo y limitar el número a solo 2 unidades. Algunas de sus características incluyen un acabado de fibra de carbono entretejido con diamantes, un alerón trasero único de doble carbono, sistema de escape Inconel, frenos de cerámica de carbono con ABS y un sistema de monitoreo de neumáticos. En su corazón late un motor de 4,8 litros V8 que da una potencia de 1.018 caballos. Su potencia le permite alcanzar los 100 kilómetros por hora desde parado en solo 2,9 segundos y tiene una velocidad máxima de 408 kilómetros por hora. Bugatti Divo, 5 millones 800 mil dólares. El Bugatti Divo es un hiperdeportivo del que Bugatti solo fabricará una tirada muy exclusiva limitada a 40 unidades. El Bugatti Divo se construye sobre la base del Bugatti Chiron, pero disfruta de una carrocería diferenciada para conseguir un diseño muy radical. El motor es el mismo que Bugatti utiliza en el Chiron. Tiene 16 cilindros dispuestos en W, 8 litros de cilindrada y da 1.500 caballos de potencia. La velocidad máxima está autolimitada a solo 380 kilómetros por hora. El dato oficial de aceleración entre 0 y 100 kilómetros por hora es de 2,4 segundos. Probablemente sea una de las máquinas más extravagantes y espectaculares que se hayan creado. Lejos de la exclusibilidad que le otorga el hecho de ser un prototipo único, el MyBash Accelero llama la atención por su descomunal capó delantero. Bajo él se esconde todo un V12 biturbo de 6 litros, que desarrolla 700 caballos de potencia, suficiente para hacer que esta inmensa mole de 2.600 kilogramos marque el 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4,4 segundos y pueda alcanzar con honores los 351 kilómetros por hora de velocidad máxima. Es un coupé biplaza mastodóntico, por sus casi 6 metros de longitud. Rolls-Royce Sweeptail, 13 millones de dólares. Es un coche único en el mundo, no hay ninguna otra unidad igual. Fabricado especialmente por encargo de uno de los mejores clientes de Rolls-Royce y propietario de otros 400 coches de distintas marcas. Está inspirado en las carrocerías de los Rolls de principios del siglo pasado. Bajo el capó, se esconde un motor V12 de 6,75 litros que da una potencia de 460 caballos. En el exterior, el techo panorámico de cristal descubre un interior inundado por luz natural y en el que se combinan elementos clásicos y táctiles, el titanio, el ébano, los cueros y los acabados artesanales. Bugatti La Boatou Noir, 18 millones de dólares. Este Bugatti es una única reencarnación, un coche que trae envuelta en fibra de carbono una leyenda de la marca para erigirse como el coche nuevo más caro jamás comercializado. El nombre de esta reencarnación se toma del apodo de la segunda unidad fabricada del Atlantic, un coche al que se le perdió la pista en 1938 y se desconoce desde entonces su paradero, pero que podría valer una auténtica fortuna. Este Bugatti se vendió por 18 millones de dólares. Hasta ahora, Bugatti no ha divulgado el nombre de su dueño. El motor es el mismo del Chiron. Tiene 4 turbocompresores, 16 cilindros en W y 8 litros de cilindrada, produciendo 1.500 caballos de potencia. Su velocidad máxima rondará los 420 kilómetros por hora y estará autolimitada para que su carga aerodinámica sea suficiente para sujetarlo al suelo con solvencia. Si te gusta el canal y el contenido, no olvides de darle un fuerte like, compártelo, suscríbete y activa la campana para estar al tanto cada vez que suba un nuevo vídeo. Un saludo y hasta pronto.